La historia no me sirve No me olvido ningún engaño, no fue que amanecimos Una patria dividida, un tono incomplechido Unas gentes ninguneadas y mujeres maltratadas La historia no me sirve cuando caña, cuando cuanta Es memoriada que vive y alimenta nuestra vida La historia no me sirve cuando caña, cuando cuanta Es memoriada que vive y alimenta nuestra vida La historia no me sirve cuando caña, cuando cuanta Es memoriada que vive y alimenta nuestra vida La historia no me sirve cuando caña, cuando caña, cuando caña, cuando caña Como el nombre del futuro aliquilaron el cariño La historia no me sirve cuando olvida a los humildes Es memoriada que vive y alimenta nuestra vida La historia no me sirve cuando caña, cuando caña, cuando caña, cuando caña, cuando caña La historia no me sirve cuando caña, cuando caña, cuando caña Es memoria la cristal, cuando caña, cuando caña, cuando caña, cuando caña, cuando caña, cuando caña Es memoria la que vive y alimenta nuestra vida La historia no me sirve cuando caña, cuando caña, cuando caña, cuando caña o caña La historia donde sirve Esta canción quería hacerle un poco el marco para lo que queremos presentarles esta noche. Hay un cantor que dice que como nosotros van nuestros muertos para que nadie se quede atrás. Hay un cantor que dice que con nosotros vamos a los muertos para que nadie se quede atrás. Y nosotros queremos hacer eso, tomar en cuenta nuestro pueblo y todo su pasado porque nuestra memoria es muy frágil. Y nosotros queremos hacer eso, es decir, tomar en cuenta nuestro pueblo porque nuestra memoria es frágil. Y los medios de comunicación y quienes tienen el poder se encargan de que prefieren que no recordemos nada. Y en realidad los medios de comunicación, los medios de comunicación y los medios de comunicación y quienes tienen el poder, tienen como objetivo de hacer que las personas olvidan lo que se ha pasado, olvidan lo que se ha pasado. Así que vamos a contarles un poquitito nuestra manera de ver nuestra patria. Vamos a cantarles una canción de Lima, de donde venimos nosotros. Vamos a cantarles una canción de Lima, de la capital del Perú. Es la ciudad originaria de todos los músicos aquí presentes. Cuéntame la historia de cómo se fundó Lima. Lima, para los que no conocen, es una ciudad que está siempre nublada todo el año. Siempre nublada, pero nunca llueve. Pero, por ejemplo... Bueno, vamos a cantarles una canción de Lima. ¡Gracias! 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 La historia es un poco larga, pero lo que hay que saber es que cuando los pueblos indígenas, los autóctones perrovienses, murieron a causa de la enfermedad que fueron amenazada por los españoles, y por los trabajos forcés que debían hacer, en el mundo de Rémi. ¿De qué les dieron la libertad a los esclavos de la África? Entonces, nos trajeron a los esclavos de China. Y después de eso, tuvimos colonias europeas que fueron llegando por la conducta de los gobernantes. Y después de eso, tuvimos muchos europeos que vinieron a Pérou, porque tuvimos en place una política migratoria que intentaba atraer a los europeos. Los alemanes que escaparon de Pérou, armaron colonias, los italianos también, los japoneses también. Entonces, en el Perú tenemos muchas sangres que corren por nuestras venas. Somos un país andino, pero que tiene muchos colores de muchas razas. Somos un país andino, pero tenemos muchos colores, muchos matizajes. Así que lo que queremos cantar ahora es una canción de la música negra del Perú. Así que ahora vamos a cantar una canción que está en lien con la música negra afro-peruliana. ¡Gracias! 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 Pero los negros y los de rasgos andinos no están permitidos de entrar en algunos lugares. Hace unos años terminó una guerra provocada por el sendero luminoso que costó más de 70.000 víctimas en el país. Más de 50.000 de las víctimas eran Kenchua Blanca. Entonces, lo que hay que retener, es que entre estas 70.000 víctimas, 50.000 personas eran de personas originarias de la Cordillera de San, de personas que hablaban el Quechua, que es una de las lenguas autochtones del Perú, que no tenían instrucción, y que el país no dijo nada por ellos y por ellas. Y el país, especialmente el gobierno, no ha dicho nada por respecto a sus mujeres y a sus hombres que están muertos. La historia de los gobernantes dice que el presidente Fujimori acabó con el terrorismo y que el general Hermosa Ríos fue el general victorioso que derrotó el terrorismo. Pero a nuestro país le faltan 70.000 sonrisas. Pero a nuestro país le faltan 70.000 miradas. Pero a nuestro país le faltan 70.000 sonrisas, 7.000 miradas. Y hay un pedido en muchos sectores que nuestro país no puede seguir así si antes no nos reconciliamos. Y hay una demanda de muchas organizaciones de la sociedad civil para que no nos olvidemos de lo que sucedió. Para que no nos olvidemos de lo que sucedió, para que no nos olvidemos de lo que sucedió. Y hay que reparar los años. Eso significa que los desgracos que han sido realizados, hay que reparar. Hay que hacer justicia. Eso implica hacer la justicia. Hay que recobrar la dignidad. Y recuperar la dignidad. Así que esta canción es una canción contra el olvido traicionero. Y así es una canción contra el olvido, contra la suerte del olvido, que trahía todo lo que hemos vivido durante estas últimas años. Y así es una canción contra el olvido, Y así es una canción contra el olvido, contra la suerte del olvido, Y así es una canción contra el olvido, 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 contra Música ¿Dónde estarás, hermanita, como piedra abandonada? Música ¿En qué pará te he olvidado? ¡Ay, qué cascán, qué panilla! Música ¿Qué flores te esconderán? ¿Qué no te alcancen los odios? ¿Qué nubes te cubrirán para que no sientas frío? ¿Qué tierra que suelo extraño te ha escondido en su silencio? Música ¿Qué? ¿Qué? Música Nos faltará tu mirada para gozar de la aurora Nos faltará tu palabra para gritar hasta el cielo Nos faltará tu arayón, nos faltarán tus sellojos En tierra que suelo extraño, escondido en su silencio Olvido traicionero, no me vas a ganar Olvido rencoroso, no me vas a vencer Yo espero siempre que os calla tu impulso Todavía le quiero, yo nunca le olvido Hasta la pajita verde lumea su ausencia Hasta el viento silba cantando su nombre Bueno... Es en esta situación de nuestro país que nos toca vivir, que nos toca anunciar, que nos toca cantar En el barrio donde vivimos, en San Juan de Lubigancho, en el distrito, hay una zona que se llama San Pablo II A ese quartier, llegó a ese barrio, llegó Sendero Luminoso una noche Y preguntaban, donde estaba el dirigente del barrio Tocaron la puerta de una casa y preguntaron al dirigente Y el dueño de casa dijo, ¿y para qué lo quieren? Y los descenderos le dijeron, no te metas, la cosa no es contigo Este hombre les dijo, si es contra mi vecino, es contra mí Y este hombre le dijo, si es contra mi vecino, es también contra mí Esta noche los mataron a los dos Pero esta noche Sendero Luminoso perdió la guerra frente a ese pueblo Entonces hay grupos y comunidades, no son muchas, pero que están abriendo caminos para que nuestro país sea distinto Y para quienes venimos de una comunidad cristiana Nos sentimos contentos porque en ese camino sentimos que Dios nos acompaña No solo nos acompaña, sino que nos anima a seguir caminando con estos compañeros y con estas compañeras No solo nos acompañan, sino que Dios nos acompaña No solo nos acompaña, sino que Dios nos acompaña No solo nos acompaña, sino que Dios nos acompaña Dios nos anima, nos anima a seguir caminando con estos compañeros Muchas gracias 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 ¡Gracias! 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 Así que, amigos, amigas, creo que hay una de las cosas a las que no podemos renunciar, a nuestra capacidad de amar. Entonces, queridos amigos, creemos que una de las cosas a las que no podemos renunciar es la capacidad de amar. Parece que está de modo el orden actual, hace que todas las personas nos retraigamos hacia nosotros mismos, que tratemos de aliviar nuestra situación personal sin importarnos ni de más. Entonces, en realidad, en el orden actual de las cosas, tenemos una tendencia a se renforcer a la escena individual, a se renforcer a nosotros mismos, y somos incapables de abrir a los otros. Hasta las iglesias se vuelven funcionales en este sistema. Hasta las iglesias se vuelven funcionales en este sistema. Y ofrecen la salvación personal para las personas. Y es casi como renunciar a nuestra naturaleza humana, si no amamos, y el amor solamente se manifiesta en la relación con los demás. Así que, aunque parezca raro, les invitamos a que amen a los seres humanos, amen una utopía, amen una ilusión, que los movilice por hacer cosas distintas. Nuestro mundo no está bien. Y solamente se va bien si cada uno de nosotros nos obligamos para cambiar. Nuestro mundo va mal, pero se va cambiar solo si tenemos esta capacidad de ir hacia los otros y intentar cambiar las cosas. Nuestro mundo no está bien. Tenemos que seguir amando, aunque no hayan caminos para hacer. Aún si nuestros pies están cansados, una leche a un camino quedará. Tenemos que seguir amando, compañeros. Tenemos que seguir creyendo, compañeros. Tenemos que seguir amando, cuando hay brillos que apagan nuestra luz. Cuando hay voces que aturben nuestra voz, estos días de ominosa claridad. Tenemos que seguir creyendo en tu compañera Tenemos que seguir en el mundo A los pasos de buena luz de la humanidad En el interior de la criatura que abraza Tenemos que seguir luchando compañeros Tenemos que seguir luchando Aunque el sueño y la autonomía estén ausentes Si la unión no es más que un sueño en desbarrada Solidarios, enlazados, hermanados Tenemos que seguir amando compañeras Tenemos que seguir amando Aunque cueste dignificar entre miserias Aunque cueste sumar las voluntades Con ternura, con perdón, con impaciencia Tenemos que seguir sumando compañeros Compañeros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!